Alexis Ariel Martínez Salgado, quien tradujo a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco en el primer debate presidencial que organizó el Instituto Nacional Electoral, es un personaje invisible para millones de mexicanos, al igual que sus otros 39 compañeros. Ellos son los únicos traductores certificados en el país y son la voz y oídos de al menos 700 mil personas con discapacidad. Mis padres, desde que yo era pequeño, como a los cinco años, me introdujeron en el mundo de las personas sordas. Por eso estudié lingüística en la Escuela Nacional de Antropología para formarme, porque aquí en México no existe realmente una formación real aún para los intérpretes y traductores de lengua de señas. Ya llevo 18 años de manera empírica. Mucha gente cree que es como el braille o como algo universal, pero en realidad existen más de 180 idiomas de señas hasta la actualidad que han sido oficialmente reconocidos en distintos países en el mundo. En México se conocen cuatro, que es lengua de señas maya, lengua de señas chatina, purépecha y mexicana. Realmente aprender lengua de señas es tan complejo como aprender cualquier idioma porque tiene una sintaxis, una gramática distinta del español. Alexis, de 38 años de edad, quien al interpretar la frase del Bronco, mochar la mano a los ladrones y corruptos, repitió la señal de cortar de un solo tajo la mano, acción que reforzó con una mueca en su cara, imagen que como consecuencia se viralizó a través de redes sociales como Twitter y Facebook en todo el mundo. Nunca pensé que inclusive esa seña o el concepto que Bronco mencionó se fuera a ser viral porque para mí era como algo rutinario, pero al ver la reacción ya después en las redes, pues claro, me sorprendió y a la vez creo que algo importante que he platicado con varios colegas, no solamente sobre nuestro trabajo y los que participamos en los debates, es que en cierta forma ayuda de manera positiva a visibilizar nuestro trabajo, porque muchas veces la gente ve ahí un recuadrito en la televisión, pero no se pregunta qué es lo que hay detrás, qué es lo que hacemos en nuestro trabajo y en ese sentido fue positivo porque ayuda a visibilizar qué es lo que hacemos los intérpretes de manera profesional. Con información de Elizabeth Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.